En el beat Dicenlo Energy Y ese lecho En el pecho Te marcaron El poderoso Escuchame Espíritu Güey Le dice Fili Güey Tomando un cucho Parando haciendo Cosas como Gay No me va a la base Si me va a la pista No ando como un terrorista Vos psicóvita Los dos no son certeros Nosotros Eramos las dos En vez de una pista Me parece Que sigo Esta pista Y Toda la mente De este mocho Conquisto Así Que das Cuando Chupas Un limón Cuando eras Chiquitito Ah Bueno Pero vos no sos Perfecto Así que No me vengas A bajar Y a barbear De los defectos Callate Puto Que no tenes Escultura Y bueno Entonces si yo Tendría que criticar Se hablaría De tu gordura Ey Ey No le digas Mi hermano Gordo Porque se come Pantoche Pero Igual se va Con tu chica Te pica Que se va Tranquilo En el coche Te voy a demostrar Mi hermano Te estoy rapeando Me parece Que es un derroche Ey Que te paso En el pecho Te agarro Freddy Crude a la noche Crude a la noche No importa No es de noche Lo que está blanco Te pegó El sol alto de noche La vez que vengo tirando El flow La coge Tigo Venigo La gente grita Al mirado Y no sé Ya me la veo Pádece que yo Sigo este vinilo Y la base Tranquila La sigo Cote Si de mi gordura Está bien Cada cote Que yo tiro Hermanito Aguento Un kilo Lo que pasa Que sos una perra Seguí la base Pero después de esta batalla No seguí tu carrera Así que callate Que te voy a enseñar Que te gano En la improvisación Lenteja y doble tiempo Que linda combinación Que linda combinación Pero me parece No sé qué decís Ahora te voy a picar Mi hermano Que redacto Y te parto La nariz Con tu color de piel No sos de este país Que pasa Volvió el síntesis Volvió el síntesis Volvió el síntesis Llegó el fin Nunca sin el fin de tu nariz Vos pareces Un lorito Con ese nazo Me parece hermano Que vos sos fracaso En la parte Vos sos un gusano Pepe Grillo Hoy con el marciano Te gano Con el marciano Una, dos, tres, dos, uno Pasa King Conny Onay Onay pasa nomás